Y seguimos aquí en la tarde del otro lado de la pandemia y lo recibimos al intendente de la ciudad que por primera vez está presencial aquí en el otro lado de la pandemia, Luis Castellano, ¿cómo estás? Hola Sole, ¿cómo estás Sole Eduardo? Un gusto. Ya sé Luis, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, un placer de poder tenerte para hablar de un tema tan importante como es la ciudad post pandemia de la que se habla tanto, ¿cómo se proyecta, cómo se planifica una ciudad después de la pandemia? Uf, qué pregunta, ¿no? Mirá, yo intentaría dividirlo como en dos planos. Uno en un plano más de los vínculos humanos, sociales, de la gobernanza, de la manera de llevar adelante lo que se llama tener algo de autoridad o liderar procesos dirigenciales que me parece que la pandemia los ha puesto mucho más en horizontal. Algo que ya era una tendencia que las redes habían puesto fundamentalmente en un vínculo más directo al vecino con quien es su representante o sus representantes, yo creo que eso se termina de acelerar y aparece como una necesidad muy fuerte de humanización, sobre todo de los dirigentes políticos, pero también del resto, ¿no? Digo, dirigentes de entidades, de todo lo que tenga que ver con la vida institucional y también, yo te diría, de la vida escolar y deportiva, ¿no? Me parece que esa necesidad que la reclaman mucho los jóvenes de cercanía aparece dentro del plano de lo social como uno de los procesos que la pandemia para mí ha acelerado. Y el otro es en el término de lo físico, ¿no? De cuáles son el diseño de las nuevas ciudades, el diseño que nos deja... La enseñanza. Claro, ¿qué enseñanza nos deja del diseño de la ciudad? Y me parece que también en este plano acelera procesos que yo te diría la línea más ambientalista de la mirada del diseño ecológico de las ciudades se termina de acelerar en la pandemia. Digo, la apariencia de espacios abiertos muy grandes, el uso de... El tema de la movilidad. El tema de la movilidad alternativa, la urgente necesidad de trabajar en diseños que tengan que ver con el reciclado de residuos urbano, el uso del transporte público, los vínculos con el área metropolitana de una manera mucho más genuina y más ágil. El transporte público que de alguna manera también empieza a ponerse en un jaque de diseño como consecuencia de la posibilidad de que es un lugar en donde pueda haber contagios y así pudiésemos seguir nombrando una cantidad de temas y después, fundamentalmente, todo lo que es las estructuras concretas de salud, ¿no? Digo, todo lo que tiene que ver con el diseño sanatorio, hospitales, periféricos... La articulación público-privada, como funciona acá, todo eso. Me parece que ahí hay como un aprendizaje, como una serie de conclusiones, que yo por eso te decía, como que las dividiría en dos planos. Uno, el plano de lo social, lo comunitario, los vínculos, y el otro, el plano del diseño y de lo físico. Bueno, grandes desafíos, ¿no? Grandes desafíos. Me parece que Rafaela está en una escala de ciudad con oportunidad para hacerlo. Por allí, en otros lugares, donde hay mucho que modificar, rediseñar, urbes que están como más amontonadas o como más hechas ya como conglomerados urbanos, son más difíciles de encontrar estas situaciones porque ahí hay que meter, nada, mucho diseño y mucha modificación, claro. ¿Sabés que cada vez que nosotros hablamos con alguna de las personas que están invitadas acá en el programa, decimos esto, ¿no? Que es, hay como una dualidad, ¿no? De, por un lado, pensar la pospandemia transcurriendo la pandemia, cabalgando la pandemia y con un ojo mirando lo que ocurre en otras latitudes, resguardando todavía las medidas de cuidado para que no nos ocurran nuevas olas. Hoy a la mañana preguntaban si íbamos a tener terceras olas o cuartas olas, como están ocurriendo, por ejemplo, en este momento en Europa. Y digo, nada, depende de nosotros esto, ¿no? Pero ustedes como gestores, como diseñadores, aparte de las políticas públicas, atendiendo esta dualidad, transitar hacia el futuro, cabalgando en un escenario que hoy es de una ola chiquita, ¿no? Y recién hablamos con un investigador al CONICET que mostraba una investigación relacionada a la salud mental, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes, y cuál fue la consecuencia de las medidas de aislamiento, fundamentalmente, en este sector de la población. Y un poco la pregunta, Luis, apunta a eso, ¿no? De cuánto hoy tiene valor el conocimiento de estos dos años transcurridos para la toma de decisiones. Porque quizás cuando se tomaban decisiones hace un año atrás o hace un poco menos de un año, era basados en elementos más empíricos que científicos. Y hoy hay sustrato científico de conocimiento para tomar decisiones que atiendan esto que decía la licenciada Mariana López, la integralidad de la salud de las personas. Es decir, resguardo la salud, resguardo que no te contagies la pandemia del virus, pero atiendo la integralidad emocional de las enfermedades crónicas que se sigan sosteniendo las terapéuticas, bueno, todo eso. Y en esto hay como una integralidad también, lo veo yo, lo visualizo de esa manera, en lo que es vivir en una ciudad. O sea, la integralidad es cómo me conecto con el club, cómo me conecto con la escuela, cómo transito el espacio público. Y en eso me parece que hay un desafío muy grande de pensar la ciudad futuro para poder darle esa integralidad de vida que cada ciudadano necesitamos para poder transcurrir adentro de una ciudad. Sí, dos cosas ahí. Me parece que con respecto a la tercera o cuarta ola, Argentina, Santa Fe y Rafael en particular, a ver, tenemos una ventaja en que los vecinos, las vecinas, la ciudadanía en general ha decidido vacunarse masivamente. Y eso nos pone, no te digo a salvo, pero por lo menos... Hay disponibilidad de vacunas y la gente se quiere vacunarse. Eso me parece que es una gran ventaja y sigue estando esa voluntad para los niños ahora que estamos en este proceso. Lo segundo era un diagnóstico que nosotros hacíamos hace todo tan lejos, tres, cuatro meses, que íbamos a encontrarnos con que en muchos lugares donde los niños asistían iban a estar como... O sea, como que íbamos a haber dejado en el camino un montón de chicos, en las escuelitas deportivas, en las escuelas, en los clubes. Y vos sabés que los últimos, yo te diría, mes, mes y medio, notamos que eso volvió a explotar. Digo, como que aparece muy fuerte, y hasta aún te diría, más que la prepandemia, la necesidad de trabajar, de estar al aire libre, de encontrarnos, de que los chicos vayan a hacer un deporte. Y nos pasa con el turismo, y nos pasa con los encuentros. O sea, como que... Que el valor que es mejor abrigar es que disfrutar. Claro, exactamente. Que el valor agregado que tiene es la integralidad de la salud que pasa por disfrutar ciertos aspectos de la vida que tienen que ver con lo comunitario, con el vínculo, con lo humano, con compartir. Y eso lo notamos en todos los niveles sociales y en todas las actividades. Sí, me parece que ahí también uno como que va aprendiendo, vamos aprendiendo otra de las cosas que nos deja. Y a mí, entiendo yo nuevamente que Rafaela está en una situación de ventaja con respecto a otros lugares donde tal vez no se venía trabajando en el territorio de una manera tan, yo diría, con una política pública tan fuerte. Nosotros tenemos en lo social un vínculo muy fuerte con las instituciones del territorio, trabajando en el área cultural, deportiva, educativa. Y eso, te digo la verdad, ha explotado... Y hay espacios, hay lugares. Eso también hay que recordarlo que cuando no se podía generar lo de comercio o los gastronómicos, el Estado, que Rafaela creo que tiene la receta muy bien aceitada, esto es lo público-privado, aceitó los mecanismos para poder utilizar el espacio público. Y digo, y tenemos para utilizar el espacio público. Fíjate vos, nosotros hacíamos... Yo recuerdo, hará, no sé, no mucho, 15 años atrás, cortar Boulevard Santa Fe era como un mito, o sea, era como un mito, y caminaba nadie, o sea, era la vuelta... Y ahorita lo pide la gente. Y yo, Boulevard Santa Fe, y te piden el Irigoyen, y el Lema, ni el Paseo Roca, y empieza a darse como una necesidad... Hay una apropiación también del vecino, del espacio público. Claro, y en todos los lugares donde armás algo, muy sencillo, grupos locales, un desfile de moda, algún outlet, se llena. Sí, bueno, lo vimos estas dos últimas ediciones. Bueno, eso habla también de que hay algo contenido, de que hay algo que se fue transformando, de una necesidad, digo esto, del encuentro, de la humanización, de ver que somos parte de un todo. Y también algunos rediseños, me parece que fue una apuesta jugada, lo del festival de teatro, de hacerlo como se hizo, más días, más al aire libre, en esta época, que al final termina saliendo bien, porque la cantidad de contagios que había, la situación epidemiológica colaboró, y la gente también se apropió. Totalmente. Se apropió de esto, de tu festival de teatro, distinto, pero bueno, que te obliga a repensar todo aquello, como decíamos vos recién, que hasta hace un tiempo atrás parecía que era algo medio ecléctico, que sí, lo tenemos que hacer así, porque lo hicimos siempre así, no, no, ¿por qué? Vamos a cambiarlo, porque la situación sanitaria te lo dice, pero además la gente también se adueña, se apropia, y hace uso de eso. Sí, por eso, digo, cada política pública tiene que tener una reflexión en la pospandemia, o sea, cada diseño de cada programa, cada decisión que se tome para invertir fondos públicos, tiene que tener esta mirada, porque no es lo mismo. Yo hoy me animaría, con el riesgo de cometer un error, pero digo, me animaría a decir que la pandemia lo que ha hecho es ha profundizado una tendencia que venía como más tímida en algunos temas, pero que la veíamos. Podemos pasar al mundo tecnológico, y nos vamos a dar cuenta que es exactamente lo mismo, el mundo de lo virtual, el mundo del diseño de los videojuegos, el mundo de los programas, con la salud pasó exactamente lo mismo. O sea, se valoró como nunca la salud pública, ahora se valora como nunca el espacio público, se valora como nunca lo común, porque tuvimos que salir juntos. Acá no había alternativa de que alguien diga, yo me corto solo y de esta... No éramos todos iguales, somos todos iguales ante una pandemia. La pandemia puso su cita. Claro, nos pone a todos en el mismo plano, acá no importa si vos tenías una obra social de las más caras, o eras las personas más humildes de un barrio que necesitaba ir a un zanco o al hospital. Entonces digo, eso también creo que fue un aprendizaje y entender de que hay situaciones en la vida o que se te pueden presentar en algún momento situaciones tan, yo diría, disruptivas como en una pandemia que necesitamos unos con otros acompañarnos, apoyarnos, encontrarnos. Así que esa es una lección positiva, pero que evidentemente acelera otros procesos que el Estado lo tiene que entender y liderarlo. Porque no me parece que tengamos que hacer lo mismo de la misma manera. No, seguro. ¿Qué es el otro lado de la pandemia para el Intendente Castellano? Todos se los preguntamos. Ya ahora con dos años casi de pandemia, ¿qué hay del otro lado de la pandemia? Y hay varias cosas. A ver, si vamos por lo... Yo diría lo negativo para arrancar por ahí. Es el dolor, es la sensación de desborde, de colapso, es horas y noches sin dormir, no sabiendo qué podía pasar al día siguiente, viendo cómo algo se venía pero que no sabías cómo poder abordarlo. Ver cómo gente amiga se te iba de un momento para el otro, gente conocida, gente del equipo, hablarnos y tratar de diseñar algo, apoyarnos unos con otros, pero todo era desbordado, todo era poco. O sea, algo que vos creías que iba a estar bien para la semana que viene, ya no está más... O sea, ya que te quedó corto. O sea, el desborde y el colapso permanente, esa es una sensación tremenda. Bueno, conjuntamente con la pérdida de seres queridos, de personas muy cercanas. Por el otro lado, después cuando aparece la luz con el plan de vacunación, empiezan los aprendizajes. Y ver cómo todo eso, que era dolor, se empieza a transformar de a poco en una situación positiva, cómo la gente empieza a entender de que ahí hay una ventana de salida, de que ese es un camino que hay que andar, que por ese lugar yendo vamos a encontrarnos con lo que hoy nos encontramos, que es la posibilidad de todo lo que estuvimos hablando, de lo que estamos hablando. Y eso también me deja... Ese sí me deja... Ahí tenemos un sabor lindo, dulce, positivo, de esperanza, de futuro. Bueno... Va a quedar como el intendente que estuvo en la pandemia. De la pandemia. Sí, la que me tocó. No, pero en la realidad, en la historia, quedás por determinados hechos, bueno, algún día le vas a poder contar que a tus hijos, a tus nietos, a tus hijos, no porque lo vieron, pero a tus nietos, de que hubo que liderar eso. Hubo que... Sí, sí. Y que pasamos un momento de sus ojos, claramente. Todo bueno. Todavía hay gente que duda de vacunarse. Nosotros siempre insistimos acá y es como que hacemos una militancia fuerte. Obviamente, yo como médico, en todos los espacios de transito lo hago, y acá desde el programa también con Soles siempre hacemos lo mismo. Pero todavía hay gente que se resiste por diferentes motivos, porque hay también mucha militancia antivacuna, una cosa inédita, que había siempre grupitos antivacunas, pero en esta oportunidad es como que tomó mucha fuerza esto. Y viendo lo que pasa en otros lugares del mundo en donde se hace fuerte la pandemia en el sector de no vacunados, ¿qué le dirías o cómo le dirías a aquellos que todavía dudan sobre vacunarse que continúen con esto y que tengan fe en la vacuna, que es esto, ¿no? Lo que nos da esa luz que decías recién de esperanza de una cosa, por lo menos parecida a lo que era antes de la pandemia. Yo digo que si lo que a nosotros nos salvó y la reconfiguración del mundo ha sido a partir de que todos tenemos que tener un objetivo de vacunarnos y de que todos salimos juntos y a donde tenés un grupo más grande es el grupo antivacuna, menos se combate el virus. Y eso está ya casi estadísticamente comprobado. Lo que yo le diría a las personas que no quieren vacunarse es que por lo menos lo haga por su propia vida y por su propia familia. Porque estoy seguro que ninguna de esas personas tiene ganas de sufrir ni de enfermarse y mucho menos de morirse. ¿Han pensado, Luis, en disponer algún pase en algunos eventos, lugares o en algunos momentos para personas vacunadas? No, no lo hemos... A ver, no, pensado sí. Pensado sí, no ejecutado porque entendemos que tiene que ser una decisión más federal, ¿no? Porque no puede tenerlo solo una ciudad y otra no. Y ahí se te empieza a generar... ¿Lo han hablado con otros colegas intendentes o a nivel provincial? Sí, lo hemos hablado. Lo hemos hablado en el Comité de Crisis Departamental con el senador Alcides Calvo, con varios presidentes comunales e intendentes. Lo que pasa es que después fue, gracias a Dios, tan voluminoso, tan grande, de la decisión de vacunarse de las familias en general de toda la ciudad, de la región, que no fue necesario porque queda como un grupo muy chiquito. Que ya se va a comenzar. Sí, que también me parece que queda diluido en el, no sé, noventa y pico por ciento de la gente que quiere vacunarse. Muchas gracias. Intentar reposentar estos minutos, esta entrevista. Bueno, le vamos a dar una vana como a todos los invitados. Le agradecemos al intendente Luis Castellano haber pasado por aquí, por el otro lado de la pandemia. Hacemos la última pausa y ya volvemos con la despedida.